Bienvenidos a Camelogía Vlogs. ¿Me acompañas? Te quedo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Está lloviendo en Madrid un montón Un montón está lloviendo Y la verdad que es un día como tristón De estos días que nos molan Lo del G5 seguimos a la espera O sea, no me preguntéis por qué seguimos a la espera Es cosa del G. Ahora en un ratito Haré un pequeño unboxing aquí en el coche De un mango que he cogido De un tripo que he cogido para la Cupro Que he comprado, mejor dicho Y os enseñaré también porque he comprado Me ha vendido un amigo mío La Giro 4 Sensación ¿No? Se llama así La cámara vale 200€ Y la compró él y no la usa y me la ha dejado en 100€ O sea que es una compra muy buena Y haré el unboxing de lo que es el tripode y todo esto Quiero agradecer a A David Hebrero y Fernando del Moral del gran canal De 300.000 suscriptores De Apple 5x1 que me han hecho una entradita Muy bonita y lo agradezco muchísimo De aquí chicos, gracias por todo Lo habréis visto al principio del blog Muchas gracias por todo porque es una ayuda Muy grande y de verdad Fernando está ahí Volcado Volcado Y son 300.000 personas las que lo siguen Tú imagínate para mí que no llego ni a mil O sea muy grande El apoyo de verdad Así que nada, muchísimas gracias Fernando y David Un abracito Aquí estamos ahora mismo con un futuro artista Se llama Ketito el Ketito No se ha grabado ya Bueno, ¿tú tienes mucha ilusión por hacer el disco o no? La verdad que sí Tú no tienes que estar bien atorrado a la cámara Pero está grabando ya No come la cámara Pero está grabando ya ¿Tú qué crees? ¿Qué pone ahí? 20 segundos, 21 Mirad la diferencia, la talla que tiene La talla que tiene para ser artista, ¿Vosotros qué opináis? Con una chica, ¿Qué es lo que tenemos pensado? Explícalo porque me lo dicen mucho A ver, venga, ¿lo explica o te lo explica yo? Un dúo, ¿no? Un dúo dinámico Sí Van a hacer un dúo, él y una chica ¿De dónde es? ¿De dónde es? De Miriam Pero no te pongas hasta cortado que es una cámara Que no te está viendo nadie Que no es directo Ah, ¿no? Es callado Que no es directo, que estoy grabando por el canal Ah Bueno y entonces, ¿Estás ilusionado con el tema? Sí Sí, tienes muchas ganas de empezar a grabar Sí Estamos haciendo tres canciones Y tres que va a exponer tu padre O dos que va a exponer tu padre Sí, claro Sí Su padre, él es hijo de Quetito Él es Quetito Junior El auténtico Porque yo se lo puse al de pequeño El nombre Quetito Y luego se lo cogió su padre Y va a hacer... Con una chica, se llama Lorena Lorena Fernández Sí, de Almería Sí, de Almería Y... Le quedan muchas tablas por ahí Porque está una cámara delante Está cortada Imagínate, es una GoPro Si tuviera una cámara aquí de televisión Y bueno, ahí está muy ilusión, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué te gustaría? Hombre, te gustaría triunfar Claro ¿Pero qué te gustaría a ti? Que saliera bonita la cosa Sí Pero triunfar, ¿no? El drone va a bajar de 50 metros hacia abajo O sea, 50 metros de altura va a bajar, ¿no? Va a venir y... Y se va a poner aquí delante de nosotros volando Aquí delante Y voy a decir Bienvenidos a Camelogía Vlogs Y va a hacer el drone otra vez hacia atrás Pero deprisa ¡Uuuuuh! ¡Madre de Dios bendito! ¿Esto qué es? ¡My God! Si eso es una toma espectacular ¿Qué tomas? Una con leche ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué tomas? Uno con leche ¡Uy! ¿Qué toma voy a hacer? ¡Dios mío! Una canción Para que realmente guste A ver Entre comillas Porque hay canciones que no te llenan Y gustan Pero una canción Si la haces con el corazón Va a llegar al corazón Voy a sacar una cosita, ¿no? Algo así bonito que... ¡Vuelvete! ¡Vuelvete! Y dime que me quieres y no me dejes que me vayas Dime que soy el dueño de tu vida y que me amas Sabes que yo me muero por oír esas palabras Vuélvete y si no quieres no hace falta que hables nada Sabes que a mí me vale con una simple mirada El brillo de tus ojos, amor mío, te delata ¡Olé! Sí señor, un adelantito y una cosita Venga Mi reloj del cariño tiene una máquina Una vez te se alarga, la otra se atrasa Y hace cosas bellas, mira si es cosa Que busque un relojero, que mira que lo componga Y empieza a querer Y poco a poco no vas a comprender Que el amor no es un juego Que nunca acaba bien Que te llevo en el pensamiento De nuevo vuelvo a querer ¡Olé! Entonces tú quieres crear un vínculo con una chica Y contar historias O cantar historias No tiene nada que ver con Camela, ni muchísimo menos Totalmente fuera de Camela Pero bueno, él también se defiende muy bien flamenco Estás haciendo conciertos Ahora vas a Sevilla con tu padre, ¿no? En unos días A la feria de abril Y bueno Y solamente que la cosa pinta bien, ¿no? Y si no triunfamos Si no os gusta O si pasa cualquier cosa Pues bueno, lo ponemos en Youtube Y lo disfrutamos Que es lo importante Así que nos manda un besito a toda la gente de Youtube Di tu Instagram, venga va QuetitosJR QuetitosJR Es su Instagram Y Facebook no tienes Sí, Quetitos Martos Borja Quetitos Martos Borja Y qué más, tío El número de teléfono luego lo da la chica Venga, mandamos un besito y un abrazo a la gente de Youtube Adiós Así que la vamos a llamar, ¿vale? Pues la vamos a llamar por Facebook Por Facebook Messenger, ¿vale? Venga ¿Qué tal, Pili? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Estás bien? Aquí estamos como he estado un ratillo pintando Y ya como no hay apenas luz Hemos parado Vale, pues nada Yo aquí grabándote para el canal de Youtube De Camelogía Vale, vale Que decirte que el otro día fue el cumpleaños de tu hija Que se me olvidó llamar de corazón Pero de aquí en público te mando un besazo muy grande ¿Vale? Te mando un beso muy bonito Y aparte de eso, felicitarte por tu cumpleaños ¿Cuántos cumples? 16 16 Bueno, ya como casi como mi hija Un poquito más grande que Nadia Así que nada ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás tú, Pili? Pues yo muy bien, muy bien Ahora dedicándome a pintar A tatuar Que me saquen el título de tatuadora Y nada Haciendo cosillas Mira, te voy a enseñar unos de mis cuadros para que veas A ver, que lo vea la gente Va Muy bonito, precioso ¿Me tienes que hacer una mía, eh? Y por eso A ver si me mandas una lámina Y te hago uno Vale, venga, pues nada Pues decirte solamente que muchísimas gracias por salir en el canal Que sé que te gusta mucho Camela Adiós Un abracito a todos Venga, un abracito a todos Os veréis en el canal Chao hoy me ha llegado un paquete de un paquete de amazon un tipo de que compré para lo que es él para lo que es el la gopro vale y para el canal agarra que tito que lo veía así como vas que se vea vale voy a abrir delante de vosotros esto se llama unboxing en el coche esto nunca un mango que viene no es muy chula para la gopro se llama monoport es tan mini y lo que hace que tiene varias posturas así tal 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 y es para la gopro vale y luego viene otro también esto me ha costado este es para el agua vale esto cuando está en la playa también vale para cogerlo aquí lo único que es amarillo al hundirse también flota y es y está muy chulo para la gopro pero lo importante es este vale este que lo vamos a abrir aquí abriendo las cosas se ve bien si lo veis está aquí viene como viene para trípode para grabar y tal y luego para coger así la gopro ahí se ve bien no hay para coger la gopro y esto lo que hace que aquí poner la gopro y puedes grabar así como pueda hacer selfie te vale para para lo que es pues esto me das ahí y grabas así vale o sea que chachi piruli y y y y y y